Hola que tal amigos, nuevamente con ustedes vuelta a las Azucenas y directamente de aquí desde nuestro querido pueblo Santa María, Soguitrán, Oaxaca, les dedicamos con mucho cariño a este tema que se llama Michata, esperemos que les guste. ¡Alegres se ven los campos por las mañanas del mes de abril! ¡Y aún se ven más alegres si mi ranchera anda por ahí! ¡Si yo paso por el puente, siempre la abandono la he de encontrar! ¡Y a la orillita del río me siento con ella platita! ¡Ay, chatita de mi vida, no me vayas a olvidar! ¡Y si Dios me da licencia, contigo me dé casar! ¡Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal! ¡Y una vez los dos solitos ya verás lo que es gozar! ¡Adiós, chatita de mi vida, me voy, pero pronto volveré! ¡Ya sabes dónde te espero, no sé, te olvides salirme a ver! ¡Me voy para el rancho, chatita de mi vida, si hoy de dónde soy! ¡No pierdo las esperanzas que ya muy pronto iremos los dos! ¡Ay, chatita de mi vida, no me vayas a olvidar! ¡Que si Dios me da licencia, contigo me dé casar! ¡Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal! ¡Y una vez los dos solitos ya verás lo que es gozar! ¡Gracias!